Vamos a iniciar la administración. Bendito es Yahweh. Los invitamos de parte de todos aquí a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Bendito es el nombre grande de Shengadol de Yahweh. Estamos viendo principios de la Torah. Y este tema, aunque ya lo di hace un par de años, lo estamos recapitulando porque hay muchos hermanos que no escucharon este tema y además no quedó grabado. Están algunos apuntes en la página de internet. Vamos a continuar, por favor, con el estudio de la Torah, pero antes quiero recomendarles algo. Antes quiero recomendarles algo. Miren, bendito es Yahweh. Perdón, antes quiero recomendarles algo. Está habiendo tanto engaño en el mundo que yo les recomiendo escuchar unos audios. En la página están, en la página www.gozoypaz.mx Por favor, para los que puedan anotar, anoten los audios que van a escuchar. Número uno, ¿por qué no a la Kabbalah? ¿Por qué no a la Kabbalah? ¿Cuál es la respuesta? La tienes ahí. ¿Por qué no a la Kabbalah? Ese es el primer audio. El audio número dos. ¿Qué hay de los 72 nombres de Elohim? ¿Se acuerdan cuando les ministré lo del cuadro acá? Aleluya. Entonces hay invocación de muertos y eso no quiere el eterno. Esa abominación, eso está prohibido en Deuteronomio 18, verso 10 en adelante. Otro audio que quiero que escuchen. La nueva era, Newish. La nueva era. Ahí explico todo lo que es la ideología, lo que es la lectura del iris, etc. Porque muchos hermanos están preguntando, son nuevecitos. Escúchenlos, por favor, se los dejo de tarea. La nueva era. Otro tema que te va a servir mucho por todo lo que se está viendo a nivel mundial. El tercer ojo. El tercer ojo. El tercer ojo. Escuchen, por favor, ese audio. Y el último, por lo pronto, como una tarea, es un audio que le titulé ¿En quién tienes puesta tu fe? ¿En quién tienes puesta tu fe? Ahora, ¿por qué recomiendo, por qué no a la Cábala, el de los 72 nombres, la nueva era, el tercer ojo. ¿En quién tienes puesta tu fe? Porque muchos están apostatando yéndose al judaísmo ortodoxo. Y Yahshua no vino a eso. Yahshua no abolió la Torah. Hay que creer en Yahshua para la salvación. Yo no puedo decir que me arrepiento de mis pecados y soy salvo si no obedezco la Torah y no creo que Yahshua sea el Mashiach. Porque según la Taná, por medio de Yahshua el Mashiach, tenemos acceso a los Shamaín, a los cielos. Entonces, debido a la multitud de llamadas, y créanme lo que sí, son muchas llamadas que me están diciendo, hubo, va a venir un grupo, si el Eterno lo permite, probablemente este próximo Shabbat, sino de este Shabbat en ocho, donde a un pastor o pseudopastor mesiánico, dijo, no, yo ya no creo que Yahshua sea el Mashiach. Y todo el rebaño está disperso ahorita. Entonces, son 50 almas. Y hoy que me hablaron, les dije, no se preocupen, le dije a esta Ajot, júntalos a todos los amados a Him y a la Sagayot y vengan para acá. Y aquí se les va a ministrar. Entonces, te das cuenta, por eso les estoy dejando esta tarea, porque por no saber, la gente entonces es engañada. Mi pueblo fue engañado por falta, o sea, no tuvo conocimiento, esparcido por falta, destruido por falta de conocimiento, dicen Oseas. Entonces, porque la gente no sabe, llega cualquiera y le empieza a decir ciertas cosas, y dice, ah, bueno, pues sí, así es, y lo sigue. Pero nosotros seguimos a Yahshua, a Hamashiach. Él es nuestro Mashiach. No hay otro Mashiach. Ahora, tenemos que redoblar, y esto que quiero que quede filmado y grabado, tenemos que redoblar esfuerzos amados a Him a nivel mundial y local, para que la Torah sea conocida, con o sin nosotros, el Eterno va a hacer su obra, pero el Eterno ya nos incluyó en el equipo, ¿por qué salirnos del equipo? Entonces, aquí en mis manos tengo un audio, que es el audio en inglés. Todos estos audios tú los encuentras en inglés, en la página Gozo y Paz, y puedes hacer un MP3 como este. Por ejemplo, está descubriendo la verdad, el Sidur del Shabbat, la Torah, la mala interpretación de la Torah 1 y 2. Ese es muy importante, esos dos audios, porque son la base para entender por qué la Torah no ha pasado. Las dos casas de Israel, es la médula espinal, por así decirlo, de toda la Biblia, para que se entienda. Ahora, el comienzo de año hebreo, nosotros haremos una gran fiesta en Rosh Hashanah, el primero de Aviv. ¡Aleluya! Entonces, estás invitado. Tráete los pambazos y los refrescos. ¡Aleluya! El primero de Aviv. ¿Les parece bien que así lo hiciéramos? ¿Les parece bien que lo hiciéramos acá? No sabemos si vaya a ser el último año nuevo, según la Torah. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo y todos vamos a participar, amados, ahí. Haremos una gran fiesta para el Eterno. Es Rosh Kodesh. Es Rosh Kodesh. Pero en lugar de irnos rápido, no, mejor nos quedamos aquí todos a convivir y todos a convivir allá. ¡Aleluya! Yo daré después los datos. El tema de Pesach, en inglés, para que lo empiezas a regalar a nivel mundial, amado. Allá en el país donde estás, donde se habla inglés, en parte de Canadá se habla inglés, lo hició Estados Unidos, Inglaterra y otros países. La restauración ha llegado. Liberación demoníaca 1 y 2 en inglés. Es muy importante, liberación demoníaca 1 y 2 en inglés. La bestia y la estación espacial. El tercer ojo. Miren lo que acabo yo de administrar. El trastorno bipolar. El pacto de la circuncisión. Brit Milá. El pacto de la palabra. Depresión 1 y depresión 2. El tema médico de la depresión. Y las fiestas paganas. De lo que acabamos de, bueno, acaban de pasar o celebrar los goyim. La fiesta de la Navidad y el Año Nuevo Romano. Para que tú sepas qué quiere decir enero, febrero, marzo, abril. ¿Por qué los días? ¿Por qué truenan cuetes en el año, el fin de año romano? Todo eso fue un paganismo total, amados. Nosotros guardamos Torah y vamos a seguir estudiando Torah. Abre tu Tanakh, por favor, en Éxodo, Shemot, que lo estamos estudiando por capítulos el sábado en Shabbat. El viernes empezamos el Shabbat. Éxodo, vamos allá a Éxodo, por favor, 31. 31, verso 13, lo leímos hace ocho días. Vamos a retomar la lectura. Si lo tienen, amados, desde el verso 12, es Éxodo 31, verso 12. Habló además Yahweh a Moshe diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Abre todos el 13, amén. Veíamos en el estudio de Shemot, el anterior Shabbat, que el Eterno sacó al pueblo de Egipto, a los hijos de Israel, a tus antepasados, a mis antepasados, bendito es Yahshua Hamashiach. Y veíamos como el Eterno protegió a su pueblo. Bueno, amados, no estoy diciendo que la guerra ya se va a soltar en febrero, pero hay muchos rumores. Recuerda lo que dijo Yahshua Hamashiach, habrá rumores de guerra. Entonces, hay hermanos que están muy conectados con ciertas autoridades, o con ciertos rabinos de Israel, etcétera, etcétera. Y me ha llegado esa información. No digo que sea verídica y que ya en febrero. Pero hay mucha posibilidad, no sabemos, solamente el Eterno Yahweh lo dice. Tú podrás decir, Roe, pero ¿desde cuándo está usted diciendo que se suelta la guerra? Sí, porque son rumores. Pero nunca he dicho una fecha. Nunca he dicho, en esta fecha se va a soltar la guerra. He dicho, probablemente se suelte la guerra. Entonces, ahorita lo último que ha llegado es que en febrero puede soltarse una guerra mundial. Bueno, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Cruzarnos de brazos, no. Orar, ayunar, clamar, gemir. Oshana, sálvanos Yahweh, sálvanos Yahshua HaMashiach, sálvanos. ¡Aleluya! De este viernes, o sea, de este Shabbat, en ocho es Rosh Hodesh. Y ese día, todos los días vamos a estar clamando, pero en ese día en especial, vamos a estar clamando y gimiendo al Eterno junto con la Jalel y los toques del Shobar. Es una señal en Shabbat. El Eterno va a reconocer, desde los Shamaíndes, ya está reconociendo quién es su pueblo obediente. Y no creo que el Eterno, no creo en un elojín que cacheté, decía yo a la novia, la de sangre, etc. Y después se case con ella. Él guardó a los hijos de Israel en la tierra de Gosén. ¿Está? Él los llevó y hubo, había una columna de, una nube, perdón, una columna de fuego y los guardó. Les dio de comer, les dio de beber. ¿Está? ¿Por qué dudar eso para los hijos de Israel obedientes? Pero esa es la señal, el pacto. Uno de ellos es el Shabbat. Vamos a Isaías 58, verso 13 y 14. Por eso es mucho, muy importante que se guarde bien el Shabbat. Nada de a medias, nada chancochado, como dicen. O sea, nada de a medias. Hay que guardarlo bien, amados, porque el tiempo está muy cerca. Si los rumores de guerra son ciertos, pues, en cuanto que se va a soltar una guerra muy fuerte en febrero, que, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que se va a soltar, estoy diciendo son rumores, pero ya son más fuertes esos rumores, nosotros tenemos que empezar a clamar. Los economistas están previendo ya, viendo que viene una crisis para Estados Unidos. Estados Unidos está quebrado. Esto que acaban de hacer ahorita, de darle una pintadita ahí, está quebrado. Pero, según los economistas que saben, el dólar se va a devaluar en un 90%, entonces va a ser nada más papel. Viene una crisis tremenda, hermanos. No es para asustarlos, es para que nos tomemos más fuerte del talí de Yashu HaMashiach. Y no nos soltemos por nada. Y clames, y cuando leas la Biblia, la Tanaj, la Torá, lo hagas con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente, tu ser, guardes bien en Shabbat, para que cuando empiece lo peor, el Eterno nos bendiga por su inmensa rajem. Oshana, ¿sabes qué? Es tiempo de empezar a decir, Oshana, sálvanos. Es tiempo ya de empezar a decir eso. Oshana, sálvanos Yahweh. De este Rosh Hodesh que viene, al siguiente, se empalma Rosh Hodesh. Qué casualidad, ¿no? Con el inicio del año del dragón, Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces estamos hablando que es tiempo de empezar a decir, Oshana. Yo ya lo empecé a decir, amado el Mr. Pilot. Es, sálvanos, ayúdanos, Yahshua. Aleluya, pero no en una desesperación, sino en una confianza de que tenemos un Abba, un Padre, un Abba bueno, que nos va a proteger. Aleluya. ¿Quién tiene Isaías 58? Verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día, Kadosh, y lo llamares Delicia, el Shabbat. Kadosh. Dios, glorioso, lo voy a leer tal cual de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Es muy importante no hacer negocios, no comprar, no vender, no prender fuego, guardarnos en completa santidad del Shabbat. Vivirlo es una delicia, amados. Entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Aleluya. Tuvimos muchas visitas también este Shabbat pasado, y unos familiares de un bello A que ya se va a congregar, que ya va a entrar a todos los pactos, me decían, Rue, nuestro hermano nos dijo esto, que nunca había pasado un día tan hermoso como este, o sea, el Shabbat, que nunca había pasado un día tan santo, así lo dijo, porque es nuevecito, como este, el Shabbat. Es una delicia el Shabbat. Aleluya. Exaltamos a la vaca dos. Nunca había pasado un día como ese. Lo que pasa es que ya tú te acostumbraste, y lo ves como una carga, pero no es carga. Aleluya. Nunca, nunca había pasado un día tan hermoso. Bendito es Yashro Mashiach por esos lindos hermanos que ven el Shabbat, sí. Ahora, escúchame, por favor, tú no dejes de ver el Shabbat así. Es el día más hermoso. Por eso siempre allá desde el púlpito digo, vamos a entrar al día más que a dos de la semana. ¿Así digo? Comeremos. Y tú dices, omen, beberemos, omen, exaltaremos, omen, eso es lo que vamos a hacer, exaltémosle. Y empezamos. Baruja ta atonai. Pero con gozo. Se tiene que hacer todo. Es el día más hermoso. Significa el milenio. Este nuevo hermano dijo, nunca he pasado un día como este. ¡Qué tremendo! No es un jovencito, tampoco es un viejo. Nunca había pasado un día tan hermoso. Entonces nosotros, los que tenemos un ministerio, ¿Por qué no decirlo aunque nos cansamos? Pero mi corazón, al menos el mío, está gozoso. Los hermanos están transmitiendo, pero están gozosos. ¡Aleluya! Los hermanos de Jalel están gozosos. Las hermanas que danzan, están gozosas. Las hermanas en la escuelita que están dotoclas están. Tienes que venir a disfrutar el Shabbat. Esa es la señal. Creer en Yahshua. Y Él nos guardará. Oshana. Es tiempo de empezar a decirlo y clamándolo, ¿eh? Amados, sahim. No es una advertencia fea, no. Oshana, sálvanos. Porque eso se va a poner horrible, amados. Y nosotros tenemos que tener la protección del Abba Kadosh. Entonces es una señal, es un pacto. No digas tus propias palabras. No hables de negocios. A veces a algunos hermanos se les olvida y entran. Oiga, Roy. No. Ahorita no hablemos de eso. Después del Shabbat vuelves a pasar si quieres. Pero ahorita no. Ahorita hablemos de Torah. Estamos en Shabbat. ¡Aleluya! ¿Se puede bendecir a una persona? Sí. ¿Se puede orar por los enfermos? Yahshua jamás ya lo hizo. Pero no andemos en pos de nuestras propias palabras. Ahora. Para los nuevecitos. Recuerden que estamos ministrando también para los nuevecitos. Muchos dicen ya no estamos bajo la ley. Sino bajo la gracia. Entonces por eso la mala interpretación de la Torah. Disco 1 y disco 2. De la mala interpretación de la Torah. Vuelvo a repetir. Es muy importante que la escuchen. Dicen entonces la mayoría de cristianos. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Pero ni siquiera entienden que es gracia. No saben lo que es gracia. Ahora les voy a explicar lo que es gracia para los nuevecitos. Vamos por favor. Abrirnos a Tanab. Vamos allá. A Timoteo. Aleluya. Así cantas. A Tito, perdón. Barujata Adonai. Eloheino melejaolam. Asherkidesha no mebisbota. Aleluya. Aleluya. Tenemos que cantar lo dulce. ¿Ven? No, así no. O sea, con dulzura. Aleluya. A ver todos. Barujata Adonai. Eloheino melejaolam. Eloheino melejaolam. Jesucristo. No aplaudas. No aplaudas. Aleluya. Reunidos en el cótel cuando se reúnen todos nuestros amados Aim de casa de Judá. O al menos no todos, pero cuando se llena ese Kadosh lugar, porque es un santo lugar. Así lo declaró el Eterno. Así lo declaró el Eterno. Y empiezan, Shema Israel. Uf, vibra uno, todo. Nosotros decimos el Shema Israel, creemos que Yahshua es el Mashiach. Entonces, que cuando vengan nuestros amados Aim de casa de Judá, como ahora nos están viendo algunos, aleluya y saludos y bendiciones de parte del Abacadosh Yahweh, Sebao de su nombre. Y ellos oigan a un grupo de nazarenos, y no se cometieron ninguna irreverencia, de mesijín, de mesiánicos, cantando. Con todo el corazón, con dulzura, ellos se enamorarán de Yahshua. Aleluya. Porque se transmite eso, se transmite el gozo. Amén. Por eso, júntate con los Kadoshim, a los amargados, mándamelos a la oficina. Y les hacemos entonces liberación al hombre grande, Yahshua Mashiach. Aleluya. Vamos a Tito. ¿Quién tiene Tito 2? Verso 11. Mucha atención para los nuevecitos. ¿Qué es la gracia? Estar acostadote sin hacer nada, estar diciendo, pues puedo pecar, puedo adulterar y salvo siempre, salvo y viene el arrebatamiento y me voy, pero ni siquiera existe arrebatamiento, no hay arrebatamiento. Pero, ¿qué es gracia? Vamos a ver qué es gracia. ¿Quién tiene Tito 2? Verso 11. ¿Ya lo tienen amados aquí en internet? Tito 2, verso 11. Omen. Porque la gracia, así dice, de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, subraya renunciando, tú que eres nuevecito, a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza muy dichosa y la manifestación en esplendor de nuestro gran Elohim y Mashiach, Yahshua. Aleluya, aleluya, eso es gracia, renunciar a todos los pecados, eso es gracia. No es como lo entiende el cristianismo, el cristianismo, tú le preguntas a un cristiano, ¿qué es gracia? Pues que ya no estoy bajo la ley, pero ¿qué es gracia? Bueno, que ya pagó, y ellos mencionan el nombre falso, mis pecados, pero sí, pero ¿qué es gracia? Y no te saben responder, no se saben esta cita, y está en la Tanaj. Porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la televisión mundana, a la música mundana, a los bailes mundanos, a toda la vestimenta mundana, el pantalón, mujer, no te viste, te desviste. Miren, a veces el hombre y la mujer son tan necios, y las bendiciones del Eterno, yo he dicho que el orgullo nos ha robado tantas bendiciones, por eso en la administración de liberación demoníaca empezamos siempre a decir, yo renuncio, y repiten, yo renuncio a mi orgullo, a mi orgullo, fíjate la primera palabra. Porque el orgullo es pecado de Hasatán, y de ahí nacen todos los pecados. A veces, por un pedazo de tela, se separa la bendición del Eterno. Un pedazo de tela con el que está hecho un pantalón para mujer, eso no lo quiere el Eterno, el Eterno quiere que se vistan de falda. Cubrirse la cabeza para las mujeres, piadosas, como está en la Torah. Un pedazo de tela, estoy diciéndola así tal cual, tela, claro que es una tela que está consagrada, la de la cabeza. Así como toda nuestra vestimenta está consagrada, biguz en hebreo, begazdik, ropa consagrada. Entonces, un pedazo de tela de la mujer que dice, no, pero ¿por qué me voy a quitar mis pantalones? ¿Y por qué falda? ¿Y por qué falda larga? ¿Qué ridícula me voy a ver? Etcétera. Eso le separa de los cielos. Un pedazo de tela. El hombre es tan terco, tan necio, tan necia la mujer, pero tú no, ya tomaste tu herencia. Esto es la gracia, renunciar a todo lo mundano. Ahora, el Eterno no iba a sacar, el Abacados no iba a sacar al pueblo de Israel de una esclavitud de Egipto para darles otra esclavitud. No, porque la ley, la Torah es libertad. Aleluya. En el disco de la Torah, en el audio de la Torah que está en la página gozoypaz.mx, digo ahí que Noé fue hallado, halló gracia. ¿Ya viste lo que es gracia? Renunciar a los pecados, a la impiedad. Ahora vamos a ver, a Génesis 6, y eso ya lo estudiamos en las Parashot. Yo te sugiero volver a escuchar las Parashot. Génesis 6, cuando lo tengan me dicen uno, men. ¿Quién tiene Génesis 6, 8? Todos busquenlo rápido, amados, preciosos. Génesis 6, 8. Mira lo que es la vida. Yo como médico cirujano, bendito es Yahweh, aquí sentado, ministrando desde hace 7 años la Torah. Y unos han venido, se han ido, otros han escupido la Torah, el Eterno los va a vomitar de su boca. Pero tú sigues acá, y yo sigo acá sentadito. Y sigo ministrando Torah. El Eterno ha dado mucha oportunidad, ha dado mucha oportunidad a mucha gente y la ha desaprovechado. ¿Por qué guardar el Shabbat? Dicen ellos. Ese barbón está loco. ¿Por qué me voy a quitar mis pantalones? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo sigo aquí. Y sigo feliz. Y sigo prosperando. En todas las áreas. ¡Aleluya! Entonces, qué bueno que tú sigues acá. Y tú que eres nuevecito, tómate de los cipsips de Yahshua, no te sueltes por nada. Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia. ¿Por qué? Porque no era un pecador. No veía a las mujeres con lujuria. Ante los ojos de Yahweh. A ver, ¿todos se lo he hecho? Omen. Ahora, he ministrado que la palabra emunaj, que es fe en hebreo, traducido al español, quiere decir creer, confiar y obedecer. ¿Qué quiere decir fe? Creer, confiar, obedecer. Ahora vamos a Hebreos 11. Y es donde más se habla sobre la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. Hebreos 11. Músicos han subido, músicos han bajado y yo sigo aquí sentadito. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gente de proyección se ha ido. ¡Goodbye! Y yo sigo aquí sentadito. Les molestó la disciplina, les molestó la santidad. Pero yo sigo aquí. ¡Qué bueno que sigues tú aquí! Espero que algún día no nos tengamos que despedir así. Sino en Shalom. ¡Aleluya! ¿Quién tiene Hebreos 11? Miren qué hermosura. Lo voy a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sobre eso hemos ya ministrado. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por creer, confiar y obedecer. ¿Por qué alcanzar un buen testimonio? Por creer, confiar y obedecer. Abraham creyó, confió y obedeció. Isaac, Jacob, Moshe, David. ¡Aleluya! Por la fe. Este pasok, este versículo lo emplean los pastores cristianos para inflarse las bolsas de dinero. Y digan, miren qué bonito. Abel tuvo una fe. ¡Den, den, den! Pero eso es para el pastor. No, no es así. A ellos no les toca eso. Por la fe Abel ofreció a Elohim. Más excelente. Entonces, por la fe. Él creyó, confió, obedeció. Voy a ofrecer a Yahweh lo mejor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te voy a decir una cosa. Mira, del dinero que yo gano como médico. Si un billete va manchado, ese yo no lo pongo como diezmo. Ni como ofrenda. Ese lo empleo yo para pagar los cacahuates. ¡Aleluya! Si se entiende. O sea, al Eterno hay que darle lo mejor. ¡Amen! Dice el 5, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. ¡Aleluya! ¡Oshana! 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 ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! ¡Sálvanos Yahweh! Y no fue hallado porque lo traspuso Elohim. Antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Elohim. Tuvo testimonio de creer, confiar y obedecer. Porque tuvo fe. 6, pero sin fe es imposible agradar a Elohim. O sea, el que no cree, confía y obedece, ¿cómo le va a agradar? Porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan, buscad y hallaréis. Entonces, dice Yahshua, ¡Aleluya! A los obedientes. Por la fe no he, no ha, cuando fue advertido por Elohim acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¡Aleluya! Tú lo estás haciendo ya. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hizo Noaj? Creer, confiar y obedecer. ¿Por qué halló gracia? Porque se apartó de sus pecados. Tito 2, 11. ¡Aleluya! Ocho, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para, obedeció, subraya obedeció, para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¡Aleluya! Eso ya lo ministré varias veces. Cambió todo y el Eterno lo bendijo. Él, Abraham, no quiero hablar muchas cosas de Abraham, pero, él tuvo mucha, 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 mucha fe. Por eso es el patriarca principal. Fue el primero. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Bendito es Yahshua Hamashiach. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. O sea, volvió a menstruar. No estoy diciendo nada irreverente. Porque creyó, creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. Creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién era fiel? Yahweh. Siempre Yahweh va a ser fiel. Por lo cual también de uno y ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque Abraham no heredó la tierra, Isaac tampoco, Jacob tampoco. ¡Aleluya! O sea, no estuvieron ya como tal en paz, siempre hubo y hasta la fecha. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Patria viene de pater, que quiere decir tierra de los padres. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos porque les ha preparado una ciudad, es la ciudad celestial. ¡Aleluya! A la Nueva Jerusalén, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y tú puedes seguir leyendo por la fe de Jacob, por la fe de Moshe, Yosef, Moshe, etc. Fíjate muy bien el 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Mashiach que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón y sobre eso hay un audio en la página gozoypaz.mx que le titulé Coronas y Galardones. Coronas y Galardones. ¡Aleluya! ¿No quiere seguir en el ministerio? No, ya estoy cansado. ¿Qué galardón va a recibir? ¿Estás cansado, papá? Ya descansa, estás muy viejo ya. Tiene 20 años. ¡Qué tremendo, ¿no? ¿Quiere seguir en el ministerio de Jacob? No, ya no. Quiero descansar. Se me cansan las piernas. ¡Ay, tú! O sea, es increíble. ¿Qué galardón va a recibir esa hermanita? Nada. Nada. No va a recibir nada. Nada. No va a recibir nada. Estoy hablando de las gentes jóvenes. Le arden las piernas, fíjate. Y aquí tenemos viejos y ancianas que siguen adelante. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, sigamos adelante. Nos están poniendo el ejemplo de la gloria para Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿te quedó claro lo que es gracia? ¿Te quedó claro lo que es fe? Ahora, ¿Es una delicia guardar el Shabbat? ¿Es una delicia guardar las fiestas? ¡Sí! No comer cosa impura. No comer cosa impura. Vamos a Isaías 66. Sobre eso tú tienes Levítico 11. El audio de la Navidad. Hablo sobre cómo comían puerco en esas fechas. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Isaías 66, verso 17. Escuchen el audio de la Navidad. Los que no lo escucharon, estudienlo. Porque luego vienen las preguntas y no sabes qué responder. Isaías 66, verso 17. Cuando lo tengan, me dicen uno, meyne, nos gozamos. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados. Dice Yahweh. ¿Acaso será salvo alguien que come carne de puerco? Qué tremendo, ¿no? Pero si es por la sangre de Mashiach, Yahshua, ellos mencionan otro nombre, el nombre falso. Ya pagó el precio. Por favor, pongan atención a esto y no es una irreverencia. ¿Tú crees que Yahshua recibió los flagelazos, la flagelación, la corona de espinas, todo lo que se ministra en Pesaj para decir, ya pueden comer cerdo? Vamos, sería ridículo eso. ¿No es así? No es así. El cristiano no entiende esto, pero ninguno que coma cerdo será salvo. Qué tremendo, porque la salvación viene por un Elohim, uno. Yahweh, Yahshua. Y él es judío y dictó la Torah. Y dice, no comer cerdo y se acabó. ¡Aleluya! Ahora vamos a Levítico 11, vamos allá a Bajikra y ya cuando lleguemos al libro lo ministraremos con más calma. Levítico 11. Entonces, ¿somos salvos por guardar la Torah o somos salvos por seguir a Yahshua? Yahshua es la Torah, entonces nos salvamos por obediencia. La salvación es obediente. La salvación es por obediencia. No es otra cosa, no es una gracia barata del cristianismo de domingo. Levítico 11, verso 10. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas lo tendréis en abominación. Bueno, este capítulo lo vamos a amenizar con más calma cuando estemos mis santos por cada libro de Moshe Bajikra y él dijo y él llamó y entonces aquí tú encuentras lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Ahora, es una delicia cuando uno come kosher porque se mantiene uno más sano. Recapitulo esto rápido, el cerdo come de todo, el camarón es carroñero, ya lo ministraba el anciano Hugo en la mañana, en Shabbat. Todo eso hace daño, mucho daño para la salud, muchísimo daño. Ahora, nos sentimos, no orgullosos, contentos de tener nuestra vestimenta. Nos sentimos contentos, muy contentos porque es nuestra herencia. Aleluya. Ya te dio tu herencia, no la dejes por nada, no la dejes por nada. Entonces, la Torah no es una carga, es una delicia, es una delicia. Vamos a ver algunos salmos que hablan sobre la Torah. Vamos para allá, recuerda que hay muchos nuevecitos y los bendecimos a todos y a todas en el nombre grande de nuestro Adon Yashu HaMashiach. Vamos al Salmo 1, verso 2. Cuando lo tengan, me dicen un omén. Salmo 1, verso 2. Sino que en la Torah de Yahweh está su delicia y en su Torah medita de día y de noche. Aleluya. A ver, todos el dos, omén. Vamos por favor al Salmo 19, verso 7. Pueden ir anotando las citas. Salmo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7 dice, la Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. A ver, todos el 7, omén. Apenas ayer a un agle le decía yo, no, no ag, no es así, es nuevecito, tengamos paciencia. Él me decía, bueno, es que Yahshua entonces no vino para abolir la Torah, sino para perfeccionarla. No, no, le dije no. Mira, escucha bien, escúchame con atención y con amor te lo digo. Yahshua es la Torah viviente, él no vino a perfeccionar la Torah porque la Torah es perfecta. Él vino a darle su correcta interpretación. Aquí lo dice, porque la Torah de Yahweh es perfecta, así está, es perfecta, es eterna, es para siempre. Vamos al Salmo 37, verso 31. Salmo 37, verso 31. Entonces, si tú no pecas, si tú no dejas de orar, no dejes de orar, no dejes de ayunar, no dejes de postrarte, no dejes de clamar, no dejes de gemir, para que no caigas. ¿Quién tiene Salmo 37, verso 31? La Torah de su Elohim está en su corazón. Aleluya. Por tanto, sus pies no resbalarán. A ver todos, Amén. Amén. La Torah de su Elohim está en su corazón. La Torah de su Elohim está en su corazón. Así es que Torah, 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 ¿qué es Torah? La instrucción de Elohim para su pueblo. Haz esto, no hagas esto. Aquí tienes la vida o la muerte, escoge. Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones. No, yo escojo las bendiciones. Tú escogiste las bendiciones, tú escoges las bendiciones. O alguien quiere ser maldito, alguien quiere que le vaya muy mal en la vida. No, 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 solamente los perversos. Hay gente que sí lo piensa, pero hay gente totalmente poseída. Vamos al Salmo 40, verso 8, 40, verso 8, enamórate de la Torah, predica Torah, bebe Torah, come Torah, respira Torah. Por eso las tablas tienen la forma de los pulmones, eso tú lo encuentras en el alma y el cuerpo. Respiramos Torah. Aleluya. Exhalamos Torah. Salmo 40, verso 8, El hacer tu voluntad de lo que en mío me ha agradado y tu Torah está en medio de mi corazón. Aleluya. A ver todos, Amén. Uno de los salmos que más habla sobre la Torah, la Torah, la Torah, lo hemos ministrado ahora para los nuevecitos. Es el Salmo 119. Salmo 119, vamos para allá. Hay muchos versículos, nada más vamos a leer algunos. Salmo 119, verso 18. Cuando lo tengan me dicen un Amén y se gozan. Recuerda que estamos viendo principios de la Torah. Salmo 119, verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. está hablando de los ojos espirituales. A ver todos, el 18, Amén. Vamos al 70, verso 70 del Salmo 119. Cuando lo tengan me dicen un Amén fuerte y se gozan. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu Torah me he regocijado. Aleluya. A ver todos, Amén. Amén. Los codiciosos y los avarientos todo el tiempo están buscando dinero, 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 dinero. Vamos a ver qué dice el verso 72. Mejor es la Torah de tu boca que millares de oro y plata. Aleluya. A ver todos, Amén. 77. Vengan a mí tu Rahamim, tu Rahamim para que viva o sea, sus misericordias, sus compasiones porque tu Torah es mi delicia. Aleluya. A ver todos, el 77. Amén. Ahora vamos al Salmo 148. Recuerda que hay muchos más pasuquí, muchos más versículos en el Salmo 119. Salmo 148 verso 6. Salmo 148 verso 6. Cuando lo tengan me dicen un Amén. los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso Torah que no será quebrantada. Aleluya. A ver todos el 6, amados. Amén. Decíamos hace ocho días, decía yo hace ocho días que el reino se dividió en dos, eso ya lo tienes en las dos casas de Israel. Ese tema de las dos casas de Israel está en audio en inglés y en español y están los apuntes en español. La casa de Israel, que es casa de Israel, es el que cree realmente y es un remanente nada más, porque la casa de Israel es grandísima. Nada más en Latinoamérica se considera que son 500 millones, 500 millones de casa de Israel. ¿Cuántos serán salvos? Si nos hablan de varios países aquí en México pocos quieren y es un país grande. Venezuela es un país grande también y pocos quieren, pero bendito es Yahshua por los que sí quisieron la Torah. Aleluya, y así en Colombia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, somos un remanentito, lo dice la Tana. Ahora, el que es remanente de la casa de Judá o de la casa de Israel, ese tiene sed de la Torah. De la Torah. No tienes sed de las cosas mundanas. Yahshua Hamashia dice, porque está vivo, dice, ya no tendrán sed jamás de las cosas mundanas, pero de la Torah sí, de la Torah sí. Por eso él dice, vengan y beban, aleluya, correrán ríos de agua viva. Entonces, el que es el remanente, ese siempre sigue con sed. Los que no fueron remanentes se fueron por una disciplina. Se fueron, ¿tú crees que sean parte del remanente sino aguantar una disciplina? ¿Qué van a aguantar los varazos? ¿Qué van a aguantar la tribulación y la ira? No, no van a aguantar eso, amado. Entonces, es lógico quién es parte del remanente. Cuando uno de los ruanín, de los pastores me habla, me dice, oye, Roe, apostató esta familia, ¿cómo estuvo el asunto? Así, así, así. Ya no me digas nada, no hay problema, tú sigue adelante. A veces se les explicó a los ruanín, merecen todo mi cariño y respeto, pero en el interior digo, no, esos no eran parte del remanente, se acabó, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos forzarlos? Ya ministré que un hombre puede llevar un caballo al bebedero, pero 100 hombres no pueden hacerlo beber, ¿cómo? No se puede. Entonces, es ahí donde se da uno cuenta quién es parte del remanente, ¿serás parte del remanente? No contestes. ¿Cómo sigues? ¿Con qué sed? ¿Con qué ganas vienes al culto de los miércoles? ¿Con qué ganas vienes al Shabbat? ¿Cómo cumples las fiestas? ¿Cómo cumples tu ministerio? ¿Cómo te pones el talit, la mitpahat? ¿Guardas tus ojos en la calle? ¿Guardas los ojos cuando estás viendo algún noticier ponen algo inmundo? ¿Le apagas de inmediato? ¿Desvías tu mirada? ¿Tú no quieres ver eso? ¿Tú eres parte del remanente? Amados preciosos, escuchen bien esto, nuestros ojos valen más que oro. ¿O tú podrías cambiar un ojo por 10 billones de dólares? ¿Lo cambiarías? No lo cambiaríamos por nada del mundo. Voy a hablar, mis ojos son sagrados, los tuyos también. Están consagrados a Yahweh, no pueden ver cosa mala. Nosotros no vemos cosa mala, estamos apartados para el Abacadosh. Aleluya. Entonces, así cuando tú ores por alguien y le impongas las manos estando bautizado en el pueblo, o a acudés, tu mirada será transparente porque no miras con deseo a nadie, solamente a tu esposa y eso es por amor, tú que estás casado. Y entonces, tu mirada irradia bendición, irradia Torah, irradia todo. Ya hemos platicado mucho en los temas del alma y el cuerpo sobre esto, amados. Ahora, nos estamos encontrando con muchísimos cristianos que se están convirtiendo a Yahshua HaMashiach y a su bendita Torah, que están entrando a todos los pactos. Cantidad de hermanos me están hablando ahorita, ahorita las llamadas, la mayoría de llamadas, no digo todas, pero si un gran porcentaje es de cristianos o ex cristianos que dicen, yo ya renuncié a mi congregación o a la congregación esa, arrohe, yo quiero ser mesiánico, quiero la Torah, quiero guardar el Shabbat, quiero entrar a todos los pactos. Fíjate nada más lo que está sucediendo con nuestro amado Roe allá, Alejandro Javier Calderón Medina allá en Nueva York. Me hablan de Texas y me dicen, Roe, yo ya renuncié a la iglesia cristiana, yo quiero todos los pactos, pero no encuentro aquí quien me circuncido. ¿Tú te podrás ir hasta Nueva York? Usted me dice, Roe, yo voy, contacta a este Roe, está en Nueva York y allá hay un mujer que es judío ortodoxo, que estamos orando mucho por él, lo amamos mucho y él te va a circuncidar. Y van de Texas, y van de Florida hasta Nueva York. ¡Aleluya! Ellos no lo piensan, está actuando más rápido la gente, ahora los hermanos, porque el tiempo se está cortando. Sin embargo, nos encontramos con hermanos que me dicen, bueno, yo ministré a un cristiano, Roe, y me dijo, no, yo tengo 20 años de cristiano, así me quedo. Bueno, así que se quede, no hay ningún problema para nosotros, para él sí, porque no verá la luz de Yahshua. El castigo eterno es no ver a Yahshua jamás ya por la eternidad, no estar al lado de nuestro Elohim. Ahora, no todos son pueblo de Elohim, recuerda, vamos por favor a Éxodo, no todos son pueblo de Elohim, por favor, no nos confundamos. O puede ser parte del pueblo y no quede nada con la Torah. Ahora, vamos a ver en Éxodo 19, Éxodo 19, verso 11, se está acercando la madrugada del tercer día, según el calendario judío, estamos en el 5773, está hecha mal la cuenta, pero lo voy a decir tal cual, 5773 para próximo a día. Cuando sea el 5777, el principio y el fin, termina el jubileo y empieza el milenio. Eso no va a fallar, amado, estamos a un paso ya, la redención se acerca, preciosos, persevera, persevera, el que persevere, el que persevere. Dice Éxodo 19, 11, lo tienen y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí de Sinaí. A ver todos, Amén. Ya viene Yahshua, ya viene Yahshua, Hamashiach, Oshana, Oshana, Oshana. Y tú dirás, pero no, ¿para qué grito ahorita? ¿O para qué digo Oshana? No, empieza a lo decir desde ahorita. Aleluya, tendrás bendición, guárdate en santidad, los terremotos empezarán, no sabemos cuándo, la guerra empezará en febrero, no sabemos, son rumores, pero de que viene la guerra, viene la guerra, todo se tiene que cumplir, cantidad de rabinos, lo voy a decir tal cual, de Moarín, de maestros de la Torah, judíos ortodoxos, están diciendo, el apocalipsis va a empezar, ¿por qué dicen apocalipsis? Aleluya, ellos saben, ellos saben, ellos saben el nombre, ellos muchos reconocen que Yeshua es el Mashiach, no se atreven a decirlo, porque los correrían, pero más vale que lo digan, y más vale ser apedreados, es un decir, que ser negados por Yeshua, ¡Aleluya! Así que nosotros, vamos a estar orando, vamos a hacer una oración, Abacadosh, oramos por los, por los de casa de Judá, que ya reconocieron, que tú eres el Mashiach, que abran la boca, Abacadosh, porque dices tú, bendito Yahshua, que todo aquel que te negare, delante de los hombres, tú le negarás, delante del Abacadosh, del Padre Santo, del Padre Eterno, Abba, que abran la boca, no importa que sean expulsados, de sus comunidades, aquí encontrarán un grupo de hermanos, que les esperaremos, Abba, y no solamente en esta, que y la haciendo en, todo el mundo, toda la valla, Shohamashiach, Omeim, Beomeim, ¿por qué dicen que el Apocalipsis va a empezar? Si eso es el Brijabashah, es que Ezequiel 36, perdón, todas las profecías de Ezequiel, de la guerra de Ojimagoj, etcétera, todo es apocalíptico, todo es apocalíptico, aunque ellos no conocen, mira el Brijabashah, pero ellos saben, que va a venir todo eso, es que ellos son estudiosos, de las profecías, se saben las profecías de memoria, con puntos y comas, hebreas, es un decir, entonces amados, oremos, vamos al libro de Oseah, y tienes el libro, de Oseas, en dos discos, en la página, Gozo y Paz, Oseas 1, y Oseas 2, amados, si supiéramos la grandeza, que tenemos en la página, porque es la palabra del Eterno, no la mía, que yo ya la grabada, lo haya grabado con mi voz, es otra cosa, quien tiene Oseas, 6, verso 1 y 2, venid y volvamos a Yahweh, porque él arrebató, y nos curará, y dio, y nos vendará, nos dará vida, después de dos días, ya pasaron dos milenios, amados, de que vino Yahshua, aleluya, y en el tercer día, nos resucitará, y viviremos delante de él, esto está profetizado, en Oseas, viene la resurrección, de los muertos, y solamente va a ser, al toque del Shofar, cuando venga Yahshua, aleluya, te estremece eso, y entonces empezamos a decir, Oshana, 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 fíjate muy bien, ahorita aparentemente, está tranquilo todavía todo, pero no, el mundo está de cabeza, por eso te dejé de tarea, que escuches Kabbalah, por qué no a la Kabbalah, los 72 nombres, la nueva era, el tercer ojo, etcétera, todos esos temas, en quien tienes puesta tu fe, porque la gente está volviéndose loca, más ya de lo que estaba, con todos esos conjuros, que lanzaron, a los dioses mayas, y demás, que no es más que la serpiente, Yahshua Hamashiach le reprenda, y entonces nos estamos acercándonos, vendrá Rosco, desde este, al siguiente, y se iniciará, el año del dragón, nosotros reprendemos eso, en el nombre grande, y poderoso de Yahshua Hamashiach, y empezaremos a decir, Oshana, Oshana, y cuando se empiece a mover, la tierra amado, empezaremos a clamar, pero ya antes, estamos clamando, desde ahora, Oshana, sálvanos, yo ya lo empecé a hacer, ¿te unes? ¿se unen? háganlo, oración y ayuno, Oshana, es que ahorita, nadie clama, nadie gime, no se levanta de madrugada, la gente, no hace teshuva, no hace nada, porque está, aparentemente, tranquila en la tierra, pero en cualquier segundo, puede empezar un polvorín, va a iniciar, bendito es Yahshua Hamashiach, que tenga rajem de nosotros, que tenga rajem de esta estructura, de este edificio, de la que irá donde se reúnen, de tu casa, del lugar donde trabajas, de tus hijos, que los perversos no nos vean, Oshana, 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 aleluya, 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 el que es casa de Israel, humilde, ese es parte del remanente, los orgullosos no son parte del remanente, mira cuantos orgullosos se han ido, pero cuantos humildes siguen acá, aleluya, dije, el que es casa de Israel, humilde, porque hay mucha casa de Israel, si te dije que 500 millones son en Latinoamérica, aproximadamente, a poco todos son humildes, 500 millones serán humildes, se dejarán ministrar por Yahweh, Sebaot, no, quieren hacer ellos su propia vida, sus fornicaciones, sus adulterios, su droga, su televisión, del asco, vamos por favor, a Deuteronomio, pero nosotros decimos esto, bendito es el Avacadosh, la Mitzvah de la Torah, vamos por favor a Shemot, Éxodo 6, Aleluya, Perdón, Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 6, vamos para allá rapidito, vamos, listame a Deuteronomio 6, 4 dice, cuando lo tengan me dicen amén, amén, oye Israel, Yahweh nuestro lojín, Yahweh uno es, a ver todos, amén, y amarás a Yahweh, dice el 5, tu el ojín, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, a ver todos, el 5, amén, por eso en Shabbat, siempre estoy, cuando vamos a danzar la última, le digo, vamos a danzar la última, y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, y tú dices, amén, con toda el alma, con toda la fuerza, con toda la mente, con todo nuestro ser, amén, y danzamos la última, eso sí, todo lo hacemos con amor, bendito es Yahshua HaMashiach, bendito es Yahshua, vamos a Marcos, por favor, Marcos 12, Marcos 12, verso 29, Marcos 12, verso 29, por eso cantamos el Shmá Israel, quien tiene Marcos 12, 29, Yahshua le respondió, el primer mandamiento de todos es este, oye Israel, el Adón nuestro Elohim, el Adón uno es, a ver todos, el 29, amén, ahora Yahshua HaMashiach, nos dijo que no demos las perlas a los cerdos, ¿está? entonces yo ministro Torah, pero si alguien no quiere, no me molesto en seguir, es un decir, en seguirle ministrando, porque hay otras 10 almas que sí quieren, ¡Aleluya! ya casi en el teléfono, bendito es Yahweh, mira como el tiempo se está acercando, hace todavía dos años, o un año, hablaba mucha gente, oiga, pero ¿por qué usted dice que la circuncisión, sí, y no, pero de eso ya pasó, mira, ¿tienes algo más que decirme? porque ya voy a colgar, ahora no, fíjense que, no es curioso, el tiempo se está acercando, la gente está preguntando, ¿dónde se puede hacer la circuncisión? el tiempo se está acercando, la casa de Judá está creyendo, vamos a Lucas 14, Lucas 14, verso 35, el eterno dijo, el que tenga oídos para oír, ¡Oiga! ¡Aleluya! ¿Quién tiene Lucas 14, verso 35? Ya ministré sobre eso, tú tienes Gilel, allá en la página de internet, Lucas, en la página de internet está, Lucas 14, 35, ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, ¡Oiga! A ver todos el 35, ¡Omen! Hace tiempo las preguntas eran estas, hace un año, o tal vez ocho meses, ¡Oiga! Pero si yo me bauticé en la iglesia cristiana, ¿qué? ¿Me tengo que volver a bautizar? Ahora no preguntan eso, ahora lo primero, yo contesto, ¡Oiga Roe! Usted, sí, sí, yo soy el Roe Palacio, estoy para servirte, ¡Oiga Roe! ¿Dónde me, cómo me debo de bautizar en el nombre de Yahshua, Yahshua Mashiach? ¡Qué tremendo! Ya cambió todo, millones están creyendo, ¿tú crees que yo soy el único? Somos los únicos y los mejores, ¡No! ¿Qué será el único teléfono que funciona en el mundo? Le están hablando a otros hermanos a nivel mundial, la restauración está en pleno, exaltamos alabaca 2, ¡Aleluya! Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive, ¡Aleluya! 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 ¡Bendito es Yahweh! Falta poco tiempo, el tiempo se está acercando, Unaj me dijo, yo quedé impresionado con la administración que dijo usted, que la casa de Judá está creyendo y la puerta se está cerrando, él quedó impresionado, ¿cuántas almas quedan impresionadas? Porque no es mi palabra, eso está escrito, el tiempo de los gentiles se acorta, ¿está? Se está acortando el tiempo para la casa de Israel, ya no hay tiempo casi, Yahshua Mashiach dijo, vamos a ver que dijo en Juan, Yohanan, tú ya tienes los evangelios, para que se entienda, hablo así para los nuevecitos, tienes que tener, tienes que tener mucha paciencia y mucho amor, aunque no sea roe, tienes que tener paciencia, es un fruto del Oaxacodes, Juan 10, no, es que yo tengo el don de sanidad, pero no tengo paciencia, no hombre, no, pues eso no se puede, Juan 10, vamos a Yohanan 10, 14 al 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, aquí estamos Abba y Yahshua, y las mías me conocen, así como el Abba me conoce, y yo conozco al Abba y pongo mi vida por las ovejas, Aleluya, también tengo otras ovejas que no son de este redil, casas de Israel, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un paso, habrá un rebaño, las dos casas de Israel, ¿te das cuenta? Está hablando Yahshua HaMashiach, proféticamente, también tengo otras ovejas que no son de este redil, está hablando de casa de Judá, y casa de Israel, aquellas también debo traer, ¿para qué vino? Para las ovejas perdidas de la casa de, de Israel, y oirán mi voz, aquí estamos Abba, y habrá un rebaño, un solo palo, un solo árbol, etz en hebreo, y un pastor, bendito es Yahshua HaMashiach, bendito es Yahshua HaMashiach, entonces el Eterno dice, si alguno oye mi voz, a ver vamos al 27, dice, verso 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, las ovejas del diablo, por cualquier cosa se van, ¿cómo dice el 27 amados? Cierra tu Tanaj amado, yo te bendigo, en el nombre grande y poderoso, de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, bendito es el nombre de Yahweh, yo te bendigo, en el nombre grande y poderoso, de Yahshua HaMashiach, porque tú eres parte remanente, has perseverado, te llamé la atención fuertemente, muchas veces, y hasta lloraste en la oficina pastoral, pero aquí estás, porque fuiste humilde, te jalé las orejas, es un decir, no hermano, así no, ¿por qué te fuiste a cenar con los paganos, en la Navidad del 2007? En ese año dije eso, bueno Ruiz, que me faltó valor, exactamente, eres un cobarde, ahora, ¿quieres ser valiente? Sí, entonces vamos a hacer una oración, y perseveró, y aquí está, otros se fueron, no aguantaron, pero tú has perseverado, persevera, 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 el que persevere, el tiempo se está cortando, bendito es Yahshua HaMashiach, vamos a ponernos de pie amados, y vamos a hacer una oración de fe, me gusta hacer muchas oraciones de fe, aleluya, aleluya, mira a veces, muchas veces estoy solo, trabajando, acabo de trabajar, etcétera, y digo, Elohim, Yahweh, Elohim Bejorin, Abraham y Zayacob, Elohim de mis padres, nuestros padres, Abraham y Zayacob, Yahweh, yo creo en ti, te amo con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza y mi mente, y me comprometo a ser Kadosh, eso es lo que hace ratito, yo dije delante de la menorá, yo me comprometo, Yahweh, a mantenerme en santidad, hazlo, hazlo, vale la pena, que tu mirada esté transparente, repitamos todos, si tú gustas, desde luego, Abba Kadosh, Todarabá, por las grandezas de tu Torah, Todarabá, por darme la oportunidad, de escuchar nuevamente tu Torah, para los nuevecitos, de aprender tu Torah, me enamoré de tu Torah, no suelto tu sipsi, bendito Yahshua, jamás ya por nada, Oshana, 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 Abba Kadosh, he aprendido en esta administración, que debo de aprender, que debo de decir, sálvanos, ten rajen de nosotros, guárdanos a todos, a todos aquellos, que guardan tu bendita Torah, tú los guardarás, porque tú eres bueno, y tu rajen es para siempre, te adoramos, Yahshua Jamashiah, te esperamos, ven pronto, ven pronto, ven pronto, Yahshua Jamashiah, Omen, Omen,